Música Nosotros estamos pagando, nosotros les digo porque estamos pagando toda la familia Lima estamos pagando un crimen que no cometimos por un grupo que está conspirando que son esos comunistas que hoy algunos están en el Congreso toda la patraña de la boda y en el Ministerio Público con ese aprendiz de fiscal neurótico y quiero declarar, quiero declarar, el ministro quiere enviarme a una cárcel de máxima seguridad con el fin de que me asesinen No se venga a hacerte la boca chiquita y Mauricio que se recuerde que en el salón de mi mujer hay 30 cámaras de videos y que su servidor no es ningún mula Si el presidente realmente tiene carácter, tiene que destituir al ministro de Gobernación ¿Por qué? Por intercambiar correos con presos, por mandarse mensajitos, por dar cheques sin fondo por hacer reuniones en lugares no adecuados De ser traslado, Bayron Lima le pone orden a donde vaya y no tiene miedo porque soy soldado Si tengo miedo, es de que me van a mandar a asesinar a López Bonilla ¿Qué asesita a los miembros? Ustedes son los vendidos y yo les voy a mostrar y a la embajada de Estados Unidos yo tengo datos exactos y puntos donde López Bonilla ha permitido bajar avionetas ¿Y López Bonilla están vinculados con los muestras? Están vinculados con todos, ellos están vinculados con todos Ellos son los más asquerosos que ha tenido cualquier gobierno como ministro de Gobernación Public News, lo más importante de las noticias Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años